La familia necesita un techo para cobijarse. Y el Papa Francisco nos decía en su carta Laudato Si que la creación es la casa común, la casa común de puertas abiertas para todos los que son criaturas de Dios. Y por eso, tanto a la familia como a la creación, la casa común, tenemos que cuidarlas con amor. Y que hermosa, queridos hermanos y hermanas, esta semana. Y gracias por habernos seguido por televisión y radio. Y se han dado cuenta que hemos orado por todas las familias el Santo Rosario. Y a veces, hasta con nombre y apellido, solicitando de Dios que escuche las plegarias que ustedes le hacen diariamente. También durante esta semana, hemos seguido expresando nuestra solidaridad y cercanía con las familias más necesitadas. Y a través de Pascar, hemos continuado esta campaña de llevar a los más necesitados ese canastón, esa bolsa. Y también pensando en estos momentos que estamos viviendo, hemos entregado a la municipalidad esos lavabos para que la gente que cuando va al mercado o a otro lugar donde hay aglomeración de gente, puedan lavarse las manos y así combatir el COVID-19. Y también hemos tenido la importancia de reflexionar sobre la palabra de Dios. Y también sobre María como reina de la creación y de la paz. Y mañana estamos también llamados a que nos acompañen a través de Católica de Televisión y las demás que quieran colgarse a este medio de la Iglesia Católica para rezar el Rosario por las familias. Que va a ser también transmitido por Zoom y nos han pedido que ustedes, queridos propedeutas, puedan iniciar el Rosario rezando el primer misterio. Y ahí vamos a tener nuevamente presentes a todas las familias. Y la palabra de Dios que ha sido proclamada y acogida en nuestros corazones, los dan la clave, los pilares donde se debe entender y fundamentar la familia hoy. Y son tres palabras que hemos escuchado. Espíritu, esperanza y amor. Sin el Espíritu, no tiene sentido nuestra vida. Y si vivimos es porque hemos vivido esa vida que nacemos por el agua y el Espíritu cuando recibimos el don del bautismo. Y ahí formamos parte de esta familia de la Iglesia. Donde cada bautizado tiene su rol, su responsabilidad para dar vida y cercanía de la Iglesia al pueblo. A este pueblo de Dios que ha sido congregado por el Padre para su gloria y alabanza. Y como rezamos en el credo, el Espíritu es dador de vida y es el Espíritu que Jesús nos envía para que nos enseñe y nos lleve al conocimiento de la verdad y la verdad plena. ¿Verdad que la alegría de la alegría de la alegría de la familia de Dios somos cada uno de nosotros? Que para ser sus hijos tenemos que vivir en la verdad, en la sinceridad, en la honestidad, en la transparencia. Y a veces, que pena, que cuando uno dice la verdad, inmediatamente es atacado. Cuando uno desenmascara la mentira, inmediatamente quieren atacar sacando los trapitos sucios o insultando o calumniando aquel valiente que por su bautismo es profeta y tiene que denunciar las situaciones donde en lugar de constituirnos hijos de Dios porque decimos la verdad, nos constituimos hijos del diablo porque somos venturosos. Y es por eso yo pido a todas las autoridades nacionales, departamentales, municipales, que no nos oculten nada en estos momentos tan difíciles que para caminar juntos debemos tener una verdad auténtica y transparente. Y aprovecho la oportunidad para expresar mi solidaridad personal y la de toda la iglesia arquidiocesana de Sucre para apoyar a nuestro querido Ricardo Centellas, el próximo arzobispo que pronto tomará posesión, que ha sido vilmente atacado por esos guerreros cibernéticos de los azules, insultando tanto al presidente, diciendo que había sido excluido de una reunión. mentira, él participó de esa reunión por vía de su videoconferencia, porque no se pudo trasladar a la paz. Y también expresar todo nuestro apoyo al secretario general, a Monseñor Aurelio Pessoa, también denigrado vilmente, calificándolo de jerarca, de amigo de los grandes, que abandona a los pobres, un montón de sandeses que demuestran desconocimiento de la labor de la iglesia católica hacia los pobres y el compromiso de sus pastores con ellos. Y desde aquí, vamos a decirle, Monseñor Ricardo, Monseñor Aurelio, recibe nuestro apoyo, nuestra oración, nuestro cariño, y que la fuerza del Espíritu Santo siga moviendo a cada bautizado para ser testigo de este Jesús resucitado por la fuerza del Espíritu. Y una familia sin Espíritu es, no puede vivir. Y para que una familia pueda vivir, pues el Espíritu Santo derrama sobre nuestros corazones el amor. Que el amor es el motor, es el móvil, ya desde Dios nuestro Padre, que por amor creó todo lo que existe y al crear al hombre a imagen y semejanza suya, también le dio esa tarea de hacer instrumento de su amor y combatir el egoísmo, la discriminación que en lugar de llevarnos a amar, nos aleja de los hermanos. Y después también, una familia que no viva la esperanza de creer que Jesús, que Dios Padre, cumple con sus promesas y que ese Dios es fiel con su pueblo a todo aquello que le ha prometido, también en estos momentos nuestras familias deben tener esa esperanza firme y decidida que el Señor nos dará días mejores. Y yo finalmente quisiera reflexionar con ustedes algo que siempre llevo en el corazón. Cuando hablamos de la familia, ya sabemos la teología, ya sabemos un montón de cosas. Pero a mí me gustaría que hoy día consideramos a la familia bajo tres aspectos que me parecen fundamentales. Como familia, como hogar. Familia, como templo. Familia, como escuela. Y queridos hermanos y hermanas, toda familia necesita un techo para construir su casita, su hogar. Ya lo dijo el Papa Francisco en Santa Cruz cuando se dirigió a los movimientos sociales en ese encuentro internacional. Todo el mundo quiere tener tierra, techo y trabajo. Y el hogar que cobija y acoge, lleno de calor, de diálogo y de ternura, de apertura para todos los que tocan la puerta Y donde se comparte lo recibida y donde se encuentran los acontecimientos de la vida, donde uno encuentra la verdadera felicidad. ¿Qué pena da cuando vemos familias que deben deambular por las calles porque no tienen un techo donde acogerse? Y qué pena que en nuestras ciudades no haya mayores centros de acogida para darle un hogar a estos indigentes y necesitados de nuestra mano. Entonces, que en el hogar se celebre la vida, que se festejen los acontecimientos, que se alejen las tristezas Porque en primer lugar debemos pensar en todo lo positivo y agradable que es tener un techo A pesar de las dificultades, a pesar de que nos falten muchas comodidades Pero nos cobijamos y nos protegemos del frío, de la lluvia, etc. Y en segundo lugar yo quisiera también recordarles que la familia es un verdadero templo Donde se convierte en iglesia doméstica por el sacramento del matrimonio Ustedes saben que cuando Dios creó al hombre y a la mujer no existía todavía el sacramento del matrimonio como lo celebramos ahora Era una unión natural querida por Dios Pero cuando llega Jesucristo dignifica esta unión y la convierte en sacramento Iglesia doméstica que guiada por el Espíritu es para vivir en el amor y en la verdad Y que lindo sería que las parejas, papá y mamá, hoy día que tienen más tiempo Recuerden aquellos momentos en que se encontraron, se declararon su primer amor Lo manifestaron en la iglesia y se dieron un sí de amor y de fidelidad en la verdad para siempre Recuerden aquellos momentos lindos que en las dificultades nos ayudan a seguir siempre adelante Y que hermoso que en este templo haya tiempo para el diálogo y la tolerancia Ese diálogo que se convierte en oración Y la fuente de la oración es la palabra de Dios, el rezo del Santo Rosario Y por eso hemos querido que en este mes de mayo en todas las familias haya una mesa, un altarcito Con una imagen de la Virgen, con el Rosario Y también al lado la Biblia para meditarla y sacar fuerza de ella Y que interesante sería también que en estos días hagamos en este templo, en esta iglesia doméstica Pues momentos para saber perdonarnos y reconciliarnos Para saber decir gracias y para sabernos comprometer en la misión y ser misioneros de la familia Esas familias que están luchando para que su vínculo matrimonial no se rompa Y que son testimonio para las demás familias que salgan a encontrar aquellas parejas, aquellas familias Que tal vez por causas no queridas por ellas, causas de la migración, causas de falta de entendimiento, falta de madurez, etc Pues un día se separaron Y sepan que la iglesia por estas familias en dificultad Reza tanto más que por aquellas familias que gracias a Dios viven en la alegría, la fidelidad a su matrimonio Y finalmente quisiera recordarles que la iglesia es escuela Ustedes han escuchado decir que los niños, los jóvenes aprenden lo que ven Si en su formación ven cosas buenas, seguirán creciendo en esta bondad Y por eso escuela de auténtico humanismo Donde se aprenden y practican valores fundamentales Y los valores fundamentales es la libertad Y con esta libertad va unida la responsabilidad a los propios actos Y no se puede entender una libertad de responsabilidad sin una verdad, solidaridad, tolerancia y respeto Creo que de esto nos hace falta mucho a nosotros Y ojalá que esta reflexión en la semana de la familia nos ayude a mejorar nuestras vidas Y creo que si queremos ser verdadera familia Donde reine el amor Jesús nos ha puesto una condición Cumplir con sus mandamientos Y si le hemos hecho una palabra Le hemos dado una palabra al Señor La debemos cumplir Porque también es un valor fundamental La honestidad Para poder estar aprendiendo este valor en la escuela de humanismo Y queridos hermanos y hermanas ¿Cuál es mi deseo para las familias en este domingo y para siempre? Pues mi deseo es que la familia de Nazaret les proteja Y que los papás sean pues como San José Los servidores fieles y prudentes que el Señor ha puesto al frente de la familia Quieran o no Si leemos la palabra de Dios El hombre recibe de Dios esta tarea Que las mamás Pues imitaran a la Virgen María Que está atenta a las necesidades del hogar Y es promotora de servicio De alegría Frente a cualquier dificultad Y que lindo es agradecer a las mamás Esa negación Este sacrificio Que hacen día tras día Como lo hizo la Virgen María Para que en el hogar reine la alegría La felicidad La paz Y ojalá Que los hijos Ya desde pequeñitos Adolescentes Preadolescentes Jóvenes Pues Pusieran su mirada En Jesús Que fue creciendo Como ellos Y Que crezcan En sabiduría Y la sabiduría Es saber gustar Las cosas de Dios Y que también se acostumbren Como dijo el Papa Francisco En esta etapa Etapa A caminar Hacia la santidad Para alcanzar la estatura Del hombre nuevo Creado A imagen Y semejanza De Dios En santidad En justicia Y en verdad Amén